Gracias, buenas tardes. Para delegados del PRM, la oposición solo busca generar inestabilidad en el proceso electoral a través de acusaciones infundadas. Yo reitero algo, el proceso del domingo es manual, el voto es manual, el escrutinio es manual, sabotear que... Tras la instancia presentada el martes ante la Fiscalía Electoral por los partidos PLD, PRM y la Fuerza del Pueblo que conforman la Alianza Rescate RD, el oficialismo emplazó a la oposición a revelar las verdaderas razones por las que supuestamente buscan desacreditar los comicios del próximo domingo. Yo creo que al final del día tiene la suficiente madurez como partidos que tienen muchos años en el sistema, de entender que lo que pasará el domingo tendrá que ser respetado por quien sea que salga ganancioso o perdedor. Sin embargo, el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana insistió en que la Junta debe investigar para llevar tranquilidad al electorado. Nosotros fuimos a pedirle a la Procuraduría que sobre la base de una denuncia realizada por un ciudadano de la República Dominicana, se le dé la debida atención. Al visitar la sede de la Junta Central Electoral, delegados del PRM reiteraron su apoyo al proceso que realiza el órgano electoral. Asimismo, llamaron a preservar el clima de estabilidad política y a pensar en los intereses colectivos del país. Es la información, retorno contigo al estudio.